Persiste la preocupación en el país por los datos del más reciente informe sobre libertad de prensa en Nicaragua, donde se revelan nuevos mecanismos por acallar la voz del periodismo independiente. Vos sabés que ha venido o ha perdurado durante estos últimos tiempos una campaña de desprestigio, una campaña estigmatizante, con un lenguaje muchas veces vulgar, contra los medios de comunicación y contra los periodistas independientes, para tratar de que estos no salgan a reportear a las calles o no salgan a documentar. Entonces, en estos últimos tiempos nosotros hemos visto que ha habido nuevos patrones, por decir un ejemplo, de que te tomen foto a la libreta de apuntes del comunicador, en otro que te arrebaten el celular y te obliguen a que borres lo que has documentado después de que salís de un evento. Por decir un ejemplo, lo hemos visto en las coberturas que han habido ahora en los lanzamientos de las agrupaciones políticas y lo hemos visto también en algunos periodistas que andan haciendo periodismo de investigación en los departamentos, donde le preguntan con quién te reuniste, qué hiciste, enseñame. Entonces, son patrones que anteriormente no se miraban, eran menos visibles, pero vemos que cada día más están saliendo nuevos indicadores a los cuales también la prensa sigue resistiendo y sigue violentando ese cerco, sigue saltándose ese cerco para seguir informando a sus audiencias. El Estado, sus instituciones y funcionarios son los que encabezan la lista de victimarios, según el documento. Sí, es correcto. Directamente de la cantidad de 53 casos que nosotros logramos documentar, penosamente el 81%, los agresores son agentes estatales. Los agresores, según nuestros indicadores, están en cuatro categorías. Estatales, no estatales, para estatales y agentes fuera del orden de la ley. Entonces, aquí el 81% directamente o desgraciadamente cayó o recayó en agentes estatales, principalmente en aquella organización que según la Constitución y en el artículo 97 dice que es una institución civil a política, a partidaria y que está al servicio de la seguridad nacional y que está registrado también en la ley 228 que está para cuidar y recordar a la ciudadanía. Esa prevalece en el informe, como la institución, junto con su funcionario, como la más alérgica a los temas de libertad de prensa y es la que hemos visto nosotros, pues, que ha sido la que ha estado más presente violentando los derechos a los hombres y mujeres de prensa. Marcos Medina, Noticias 12.